El dirigente estatal del Partido Revolución Institucional adelantó que el informe del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa no generará erogaciones extraordinarias ya que será un evento austero. O lo que es el mensaje que lo hará en Palacio de Gobierno, no crea ningún asunto de erogación, puesto que es de ahí nos vamos al otro evento y punto. O sea, siempre se ha hecho así, anteriormente se hacía con bomba y platillo, hoy creo que la austeridad nos marca con ese tipo de esos dos eventos. Adelantó, acudirá el líder nacional del PRI, César Camacho, al evento del que aseguró no ocasionará ningún gasto extra. Donde estará acompañándonos el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, el doctor César Camacho. Efectivamente será un informe detallado, pormenorizado de lo que se ha realizado, aun cuando no estamos de acuerdo con lo que se ha logrado. Respecto a los señalamientos sobre la posible cercanía de funcionarios estatales con el crimen organizado, aseguró se tendrán que hacer las averiguaciones pertinentes. Yo pensaría que tenemos que respetar y tenemos que dar la oportunidad a las instancias o instituciones que les corresponda, que hagan las propias investigaciones y averiguaciones y ellos que determinen hacia dónde tenemos que ir. Hasta este momento dado no tengo ningún conocimiento de ninguno. Para finalizar, comentó que el apoyo de la federación nunca se dijo iba a ser de 45 mil millones de pesos extras, sino que son acciones en Michoacán, por ese monto en 2014, una cifra histórica. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.